Música 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 Saludo y se oye la tecla Música Música Vamoss Hostia, no puedo decir ¿Vas a saludar ya? Bueno, gente Hoy estamos aquí con Doogroof Buenas, chicos He tardado un poco, pero se ha reaccionado Y bueno, antes de nada, antes de empezar He de decir que Grefg está pasando por un mal momento En Youtube, os dejo por aquí abajo en la descripción Su canal, por si queréis pasar Te vas a dejar en la primera línea, ¿no? En la primera línea, tío, porque literalmente quiero ayudarte un poco Te puedes poner en el título la URL de mi canal Vale, tío, por ti Voy a poner en el título de Grefg Y te voy a poner en la miniatura también, ¿vale? Así que, gente Hoy, como veis en el título, vamos a echar Un 1 vs 1, pero un tanto especial Un tanto especial Porque lo vamos a hacer con AIMBOT activado O sea, ¿sabes qué es AIMBOT, Grefg? Eso es muy especial, no un tanto El AIMBOT es eso que Que apuntas y Y es automático Pues nada, gente Vamos a jugar con esta clase Los dos Sí, es la Vesper con fuego rápido Silenciador Y calador ampliado Es decir, que el AIMBOT es capaz de dar A través de un par de paredes y tal Pero además lleva silenciador Por lo cual va a ser un tanto Dificultoso Así que, dicho esto ¡Vamos allá! Hostia, tío Vale, vale, vale Que ya te puedes mover Groove, activa el Umbud El Umbud El Umbud Espérate, es que hay que estudiar aquí Para activarlo Sí, sí, hay que hacer la carrera de más teología Vale, te estoy dando Ya estaríamos listos Vale, o sea, mirad esto Yo apunto y ya le estoy dando a Grefg Vale, vale, creo que no lo tengo activado Esto es una mierda ¿Qué cojones? Joder, el 10 queda dos veces, hijo de perra Ya está, apunto hacia el horizonte Y cuando apunto Mira, mira Me echando las balas, Grefg Lo que pasa es que no me hacen daño Porque estoy entre 48 paredes Pero tío, 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 tío ¡Vamos! ¡Noooo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No habrás puesto salud por 128? ¿Qué va, tío? ¿Es así la arma? Te lo juro La mente La mente no debe jugar tener mucho A ver Ahí te tengo que dar ¿Te he dado? ¡Oh, no, no! ¡Que me ha dejado ROW! Vale, vale, vale Espérate, espérate Porque a mí me llamaba El El cómicón ¡Lago! Esto es una broma Esto es una broma nueva, ¿no? ¿Es nueva la broma? Es nueva Dímelo Dímelo tú Porque yo no me lo estoy creyendo Además Es su casichuela Pero mira, toma Madre mía Madre mía Madre mía El daño que te he hecho Escúchame como me ganes 28-0 con aimbot Es que hay que ser hijo de perra, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Mierda! ¡Qué arma! Es que el hijo de... Tú también te pones mira cuando tienes aimbot, ¿sabes? Por el vaya que sabe Por el vaya que... Vale, estoy ya Y ya que si lo tiene Que me ha dado a ir ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! A ver ¡Me brode! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Para ti! ¡Hala, hala! Hostia, tío, que voy a reventar ¿Te mueres ya? ¿Te mueres ya? No mueres, chico Literal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Muérete! ¡GOOOOOO! Augusto tercero Cayó en combate Madre mía, qué bueno soy ¿Has dicho el aim que tengo? No mueras, ¿eh? ¡Vayas, eh! ¡Es súper divertido este mod! ¡Vaya a ser! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Estamos ya, Augusto Ya salió por esta puerta Sí, sí, hay cosa falsa ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero verlo, quiero verlo Hostia, tío Me va a hacer algo Obviamente ¡Hala, hala! ¿Te ha pasado? ¡Que chile su... ¡Ah, que me quedo... ¡Que me quedo quieto cuando me disparas con eso! ¡Literal! ¡Quítate la... ¡Ah, que me quedo quieto! ¡¿QUÉ?! ¡Vamos, tío! ¡Ah, que me he hecho loco en el suelo! ¡Echo la grabada! ¡Guau! Pero ¿qué de eso? A través de 15 paredes, paredosas Esto se me está faltando a mí aquí, tío En mi propio vídeo ¡Ah, hostia! En mi propio vídeo, tío Es que, claro, yo no tengo... A ver si con esto hay un bot... ¡Toma! ¡Ah! Estabas arriba y caíste, tío ¡Qué co... ¡Vos! Sin caer en bot ni nada, ¿eh? ¡Toma, lo más, venga, para ti! ¡Ah, que tal no tengo activado! ¡Vaya, tío! ¡Qué bueno que soy, Dios! Imagínate a Skuppi con esto en el mundial o algo así Skuppi y a Ampeterby 7 Ah, Ampeterby también La volteresa es el que hizo en el gran desafío Poco se está hablando, ¿eh? ¡Muélete, cabrón! ¡Muélete, hijo de perro! ¡No te mueres, eh! Ah, está arriba Ah, la nueva, la nueva broma ¡Vamos! ¡Muélete! Vamos a ver cuando te ha quedado Porque yo he visto gente... ¡Anda! Este arma es la mayor... ¿Truscada? ¿He visto yo truscadas? De verdad, ¿eh? De verdad, además ¡Vamos! Eso ha sido increíble, eso ha sido increíble Soy el mejor con el aimbot, tío Es que ni alfa sleep Es que acabo de descubrir que a veces Te sale el impacto pero no le estás dando Porque es súper divertido ¡Súper genial! Que te rayes un poco, también Mira Te voy a rayar un poco por eso, también ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Brother, para tu casa! ¡Brother! No hace mucho daño en la mano, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Mira que le ha golpeado Un cuchillo del carambit ¡Al cuchillo que quemé, tío! ¡Al cuchillo hiper bestia, tío! ¡Hala, hala! ¡A ver eso! ¡Hostia, inturbio! ¡Hostia, inturbio! ¡Es que acabo de... ¡Vamos, vamos! ¡Muélete! ¡VAMOS! ¡Qué bueno soy, hombre! Es que yo voy con la idea De que estás muy tocado Pero no lo estás ¡Pero hijo de puta! Que no me vas a matar A través del camión de Nukedown, tío Que eso no lo atraviesa las balas Unos momentos después ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Que dígues! ¡Atraguisando! ¡El camión de Nukedown! No me matarás a través del camión de Nukedown Mira, mira Que bueno soy, que bueno soy Eh... Es que soy buenísimo, tío Es la mayor basura Cósmica y mierdosa, tío ¡Hala! Que cuando te pegas con el puñetazo También te hace la enbot ¿A ti? Sí, pego con el puñetazo y me hace la enbot Me apunta hacia ti Hombre, claramente no te doy A ver si te mato yo también a través de esto Porque así te queda Buena He de observar eso Querido Nukedown ¡Ja, ja, ja! He visto yo falsedades Más falsas Pero no te las veas Es que como apunta, tío Directamente a la chabola, ¿no? Podríamos decir literal además, ¿eh? No te creas tú que... Lo tienes ya, lo tienes ya Lo tienes ya Lo tienes ya One, two Hostia, tío, venga Uy, mi santa Hay invocación Te ha arrancado esa pierna, tío ¿Quién diría, eh? ¿Quién diría? Te va a quitarte la tontería de golpe No, no, no No La tempus, no No No, que me quedo quieto, brother Que no me golpees con eso, tío Que me quedo quieto, tío Ay, quietecito Qué guapo está la tempesta Es que eso es la nueva broma, tío Que te quedes quieto ya es la nueva broma, de verdad ¿Qué es que tienes? Ya lo tienes, tres Si lo tengo, tío Uno Ay, estoy quieto otra vez, tío ¿Cuándo se te acaba esa mierda? No me das, no me das No me das No Joder ¿Esto qué es? La nueva broma Esto ya es Es que lo entiendo Como estamos reventando, repartiendo Matando a Uzu Alguna bala te he dado ahí, ¿no? Jajaja, que se Que se jode El que se Vamos Es que de verdad que bueno soy Dios Mira, mira, mira ¿Ya lo tienes? Dime que lo tienes Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, pues mira, toma Bien jugado Eso va a estar en cámara lenta Literal Que no te ha dado ni una bala Todos dos ¿Te acuerdas de la pared esta de Nuke? Huyukut Madre mía Eh, tío, 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 tío ¿Te acuerdas de la pared esta de Huyukut en la bandera de B? Que la atravesabas incluso con la... Justo la tenía en la cabeza Madre mía, que te he ido todas las balas incluso haciendo... Huyukut Madre mía, como te dan las balas No, me lo creo Esto sería la mayor... ¡FARS DELTAAA! La falta, oiga si que me hubieras matado a ello Y me estaba flipando, loco ¡Vamooos! ¡Que cuardo! ¡Hostia! ¡Pachi! ¡Que no va, tío! Tío, me he rayado un montón porque digo, se va a querer de verdad que no lo tengo activado Y te paro de disparar Te mate y tumba a una persona cuando tienes el aim Lo más triste que he vivido ¿Qué? Te lo prometo, ¿eh? Y una polla como un hoyón, tío ¡NOOOO! ¿Quién eres, tío? Pero si yo le he disparado antes ¡Hala, hala, hala! He visto yo un boots Oh no, oh no, oh no No me lo puedo creer No me lo estoy queriendo No me creo que seas tan hijo de la grandísima puta ¡Cerdo! ¡Codo! ¿Quién eres, tío? ¿Pero qué de coño te crees, tío? Es mi puto canal, de verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, me dije! ¡Oh, me dije! ¡Hostia, tío! ¡Qué bien lo hice! La faltita ¡Poo! ¡A tomar por! ¡24 impactos, tío! ¡A tomar por culo! ¡Tío! Que abro, que no atraviesa algunas cosas, tío Hay que ser autodí... Cuando me pongo así es porque te he dado 400 balas en mi cámara Cuando estaba saltando por los aires, tío ¡Vamos, que me queda una! ¡Que me queda una! ¡Dios! No tengo balas, da igual La pillo, la pillo Impresionante que he vivido Me queda una, me queda una Vamos Espérate que me he puesto una ¿Qué arma es esa, tío? No, da igual Me voy a ganarte ya Si es que me queda una Si es que soy el best Soy el mejor ¿Por qué no te gano ya, tío? ¿Soy tonto? Si soy el mejor Si literalmente Soy el mejor del mundo ¡Aaah! ¡Qué malo, tío! Es lo más falso que he vivido Escúchame Me he puesto la pista Y a lo último He sacado los puños Mira, que salgo con los pu... No sale La puta mierda ¡Ja, ja, ja!